Oigan, pues bueno, llegó el momento. Amazon Prime estrena ¿Cómo sobrevivir soltero? de Sebastián Zurita, una serie creada por Sebastián Zurita y su hermano Emiliano Zurita, que al parecer tiene por ahí algunas, bueno, está basada en experiencias reales de Sebastián. Es un, me parece una buena serie, es una serie muy ligera, es una serie muy boba, con momentos de comedia que me parecen geniales, que van desde lo absurdo hasta el humor negro. Tiene ahí unos detallitos que ahorita platicamos de ellos, pero quiero escuchar primero a Pascu. ¿Te gustó a ti la serie, mi Pascu? Sí, me gustó, me entretuvo. Como bien dices, tiene sus puntos en los que ocupa esta parte como de exagerar las cosas para intentar crear un ambiente y hacernos como un poco reír más de lo que nos está haciendo reír con los chistes escritos en el guión. Lo tiene, tiene obviamente sus detalles, pero creo que al final es una serie que incumple. Tiene ahí un par como de detalles también. Por momentos puedes pensar que estás viendo como la versión masculina de lo que Ana de la Reguera hizo con Ana, pero esta vez con los Zurita encarnando en Sebastián. Pero creo que al final, como dices, esa mena te entretiene un rato, pero lo que he leído en redes me metí a ver un poco, porque como sabrán, cuando reseñé el juego de las llaves, me lamentaron durísimo. Entonces me metí a ver un poco a la gente que comentaba en la página de Amazon para ver cómo estaba recibiendo esta serie, que a mí me parecía mejor que el juego de las llaves. Y ha generado bastante polémica. Mucha banda sí cree que es muy divertida, está más de nuestro lado, que lo entretuvo, la pasó bien. Quizá el último capítulo es el más flojo y ahí como que pierde un poco fuerza lo que sucede en ese estudio que tiene, no podemos decir que es, porque tiene mucha relevancia con lo que pasa antes. Y otra gente ha dicho que así que es lo peor, que al lado de esta serie, la del Juelas, ya a veces casi casi el ciudadano came, lo copra, ¿no? Entonces ha generado bastante polémica. Yo creo que si cumples una buena serie para poder ver, creo que mucho de lo que lleva la serie, lo que la sostiene es la química entre los amigos, entre Sebastián y su grupo de amigos. Creo que esa química que tienen entre ellos hace que sea muy llevadera la serie y que muchas de las cosas que son muy inverosímiles, en cierto punto tú creas que pueden llegar a pasar y que lo puedes llegar a vivir con tus amigos. Creo que ahí está como la clave de la serie. Ese grupito de camaradas que se forma creo que es lo que aguanta la serie. Sí, tienen buena química y buena dinámica. Hay chistes que los entendí muy bien y me divirtieron mucho. En general me parece una buena serie. En cuanto a Ana de la Reguera, la de Ana de la Reguera creo que es mucho más arriesgada y un poquito más profunda. Esta no tiene pretensiones, la serie Sebastián Zurita no tiene pretensiones, es muy ligera. Insisto, sí tiene unos chistes ahí fuertesones, como que hay un sujeto que... A ver, Sebastián Zurita tiene varios amigos que se los conoce desde la prepa. Mi Sebastián Zurita es un actor, lleva 10 años con una chica que se llama Lucía. Y se conoció en una película que se llama Despechados. 10 años después se hacen Despechados 2, pero casi que sí a él lo conocen solo por Despechados y ella está levantando su carrera. Entonces él, bueno, la ama y decide darle un anillo de compromiso el día de la premiere de Despechados 2, además en 3D. Eso es una comedia, se ve que es una comedia muy ramplona. Y entonces ese mismo día está a punto de hacerlo enfrente de los medios de comunicación y algunos fans. Y uno de los medios de comunicación enseña un video ahí mismo enfrente de todo el mundo. De su novia poniendo el cuerno con otro chavo ahí haciendo el amor en un balcón. Y entonces el otro se enoja, hace un escenón, se vuelve viral, obviamente truenan y se deprime. Y ese es el inicio de la serie. Y pues ahora sí que él va a buscar el amor y va a... Tiene que sanar su corazón y buscar el amor a lo largo de la temporada. Entonces tiene un grupo de amigos que son incondicionales y lo conocen desde la prepa, al parecer. Bueno, no sé si desde la prepa. Yo asumí que es desde la prepa, pero fueron a la escuela juntos. Puede ser, pero muchos años lo conocen, ¿no? Y se les aparece un cuate que le decían... Ah, pues ahí viene Prepucio. Y era un tipo, pues, o sea, es un apodo horrible. Y el tipo ya supuestamente súper exitoso. El escroto. El escroto, el escroto. Era gordo, prepucio. El escroto. Era gordo y ahora es delgado y supuestamente tiene un programa para aprender a ligar. Sacar el macho que tienes dentro y puedas ser un cazador, ¿no? Y todas las mujeres se rindan a tus pies. Y el programa se llama VIH. O sea, son siglas de... No, ya no me acuerdo qué implican las siglas. Algo de hombres buscando... No sé. No me acuerdo qué es, pero VIH. Entonces, pues, te saca de onda como que VIH, ¿no? Y después te das cuenta que es todo un engaño y que hay un grupo que dirige una mujer, ¿no? Un grupo de mujeres que también salen a ligar y que tienen que dar lo mejor de sí para encontrar al hombre perfecto, ¿no? También de cacería. Y se llama VPN. Entonces, es una tontería. Ya cuando ves esto, o sea, tiene esos grados de absurdo y tiene esos tintes de humor negro que me gustaron, la verdad. Pero en general tiene muchas boberías. Es muy tonta la serie. Pero es divertida. Muy, muy divertida. Los errores que yo le vi es que los personajes no están bien delineados en un principio. Y te toman varios capítulos a entender muy bien cuál es su función. Parecen muy de relleno al principio y como que van tomando forma después. Y eso me parece que, por ejemplo, en series gringas lo hacen muy bien desde un inicio, ¿no? Los sitcoms están muy delineados los personajes desde el inicio. O sea, cómo sobrevivir soltero no es un sitcom porque hay cosas que no cumple del todo. Pero me parece muy cercano a un sitcom. Sin embargo, bueno, ese detalle de los personajes. Y otro detalle que creo que puede sacar de la ficción a la gente y puede aburrirlos o decirles qué asco de, qué estoy viendo. Es que todos los personajes son muy fresas. Son muy fifís. No son de clase media, media alta. Entonces, sí es un ambiente particular. Y creo que eso puede ser chocante para mucha gente. O sea, eso creo que puede ser su punto flaco. Pero me parece mucho mejor serie que el juego de las llaves. Que infinidad de series que han salido, ¿no? Yo creo que sí es de lo mejor que hay lo de Sebastián Zurita. Además, se siente un trabajo honesto. Se siente que hay alguien que está hablando ahí con verdad sobre lo que le pasó. Pascu, ¿quieres abordar algo más de esta serie? Sí, no, nada más. Creo que también hay puntos en los que retoman como chistes de acontecimientos que sucedieron hace poco tiempo, hace un año. Que quizá en su momento eran como un boom en redes. Pero ya ha pasado tanto tiempo desde el momento en el que eran famosos que acá los escuchas y se te hace vieja. Se te hace una serie vieja, como una serie pasada. Entonces, ahí todavía falta un poco que manejen bien cómo incluir estos chistes y no te hagan sentir así. Que lo hacen muy bien cuando aparece el personaje de Cristian Chávez. Porque hace referencias a RBD y ahí no sientes que tú estás viendo una serie pasada, ¿no? Sientes una serie muy, muy reciente. Entonces, creo que ahí falta como un manejo en el guión. Y esa parte de Cristian Chávez está padre porque además la serie tiene varios cameos que están divertidos. Aparece Poncho Herrera, aparece Marta y Gareda, Maite Perroni. Badir. Badir Derbez. Entonces, creo, ¿cómo dices? Creo que al final lo intentaron, se da un trabajo en esto. Lo hicieron y está divertida. Y sí creo que es recientemente de las series mexicanas. Creo que es la que te puede aportar como un poco más. Gracias. Gracias.